En este vídeo os voy a enseñar cómo instalar una televisión en el coche, de forma permanente o también portátil, para que podáis verla en el parque, en el campo o en cualquier sitio. Hay varias maneras de hacer esto y os voy a enseñar unas cuantas, pero primero la más fácil, que es comprar una tele dedicada para esto, de 10 pulgadas para que quepa bien en el salpicadero y no nos ocupe todo el coche. Estas teles tienen un par de características que hace que sea mucho más fácil verlas en el coche. La primera es la alimentación, que van a 12 voltios. Se puede poner con enchufe, con un adaptador, para verla en casa. También tiene HDMI, te viene con la típica antenita, todo listo. Y las conexiones que tiene una tele normal, pero en formato pequeño. Y viene llena de huecos para colgarla con un cuadro, el tornillo estándar que traen las cámaras, para ponerle un trípode, una ventosa, cualquier tipo de accesorio. Como he dicho, funciona a 12 voltios, con un transformador a enchufe, con el mechero típico del coche, pero también con pilas. O sea, esta tapita que veis aquí es para meter baterías de las típicas de AA. Habría estado bien que tuviese su propia batería para cargarla, pero bueno, compré un montón de pilas incluidas, unas recargables. Y en la tapa pone que no se pueden poner de 1,5 voltios, así que usé las de 1,2, que eran las recargables, y funcionaba. Lo único, que cuando la encendí y lo tenía todo montado, me daba señal de batería baja todo el rato. Y no creo que las baterías vengan descargadas. O puede que sí, pero vamos, ya podría avisar en una esquinita y no en todo el centro un cartel enorme. Y ahora, algo igual de importante o más que la propia tele, que es la antena. Da igual que tengamos una tele de 1.000€, que si la antena es mala, no vamos a ver nada. Por eso he comprado todas las antenas que eran las más vendidas y con mejores valoraciones. Desde la de serie, una amplificada, otra que era un poco más grande, y luego ya una enorme. Finalmente, una plana, que esta es la más vendida y tiene un montón de buenas críticas. Se puede poner una ventana y dicen que se ve muy bien, ahora veremos. Pero bueno, no os voy a enseñar las 200 veces que tuve que cambiar de canal y probando todas las antenas, porque es un rollo. Así que directamente el resultado final, la plana y la tocha, son las que mejor se ven. Otra característica que tiene, bueno, esto es el menú donde se ajusta toda la imagen, el sonido y se programa para apagarla. Pero en la última pestaña, bajando un poco, pone inversión de imagen. Si le damos ahí, lo encendemos, se pone la imagen del revés, todos los controles también se siguen manejando. Y eso es por si la queremos colgar en el techo o cualquier cosa así. Luego también podemos tener el formato multimedia a eso, cuando le conectamos un USB o una tarjeta microSD. Para ver fotos, para ver películas y aunque parece que va lento, va súper fluido. O sea, pasan las imágenes así porque son como las transiciones de imagen. Lo de cortinilla estrella y pasa otra, pero vamos, va bien. Y con los vídeos lo mismo, cuando pones uno no tarda casi nada en cargar, le das y avanza rápido. También en el mando puedes activar o no los subtítulos. Vamos, que estas teles van bien. Mira, esto es por ejemplo un vídeo que yo he grabado cuando hacía pruebas. Lo único, que no lee todos los formatos, o sea, por ejemplo un MKV creo que no lo lee. Y ese tipo de cosas. Pero bueno, los que usa todo el mundo sí que los lee. Y luego las franjas negras también se pueden quitar para que ocupe toda la pantalla. Sobre las características, pues no está mal. La típica tele tiene un consumo muy bajo, que es lo que nos importa. Y la resolución no es 1080, sino 600. Como emite la tele y como la mayoría de portátiles. Y ahora, después de enseñaros cómo son estas teles pequeñitas, voy a enseñaros cómo instalarla. Podemos ponerla en el salpicadero. Pero solo si estamos parados, porque conduciendo no podemos ver la tele, ni taparnos medio parabrisas, obviamente. Cuando estamos parados, nos echamos el asiento para atrás, ponemos la antena en cualquier sitio, porque tiene un imán en la base. Luego conectamos el mechero y ya tenemos tele en el coche. Así de simple. La antena, como digo, se puede poner en el salpicadero, en los pies del conductor. No hace falta orientarla de la leche, porque se ve bien. Como veis, pasas todos los canales y se siguen viendo, habiéndolo dejado ahí en plan aleatorio. Mientras esté un poco recta, ya coge bien la señal. Yo estuve poniéndola en todas las partes de metal del coche y seguía viéndose. Mira, incluso aquí en la visera. Y con la antena plana, más o menos lo mismo. Lo único, que aunque se ve muy bien y coge bien la señal, es que sí que hay que orientarla un poquito, o por lo menos ponerla colgada, que es para lo que está diseñada. Si queremos ocultar el cable, que sería lo suyo para no tenerlo por ahí tirado, lo pasamos por detrás de los asientos, o sea, por debajo. Es muy fácil como plegarlos cuando necesitamos más maletero y pasar el cable por ahí antes de cerrarlos. El de la alimentación, o sea, el del mechero, lo pasé por ahí, por el carril del asiento delantero y no se ve nada. La antena plana se ve bien, pero yo no me la compraría para el coche porque luego por fuera, yo creo que se ve bastante y las ventosas esas al final siempre se acaban cayendo. Aunque se puede poner en cualquier otro sitio donde mejor se ve es en ese cristal de atrás. Y claro, quita también un poco de visibilidad, por lo que yo la descartaría ya solo por eso. Pero si podéis ocultarla, ya sea porque tenéis los cristales tintados, por ejemplo, o la vais a poner en una furgoneta y ahí no se ve nada, es muy buena opción. Se ven todos los canales, como estáis viendo, y además perfectamente, sin ningún tipo de corte de señal, o sea, se ve mejor que en mi propia casa, en algunas habitaciones. Y la cosa es que yo siempre les había tenido mucha tirria a este tipo de aparatos, porque todos los que había comprado se veían fatal. Nunca me pillaban señal, siempre iban con cortes, y yo no sé si es porque este tiene mejor chip o por las antenas o por qué, pero vamos, da gusto verlo. Ahora lo que voy a probar es si se puede ver en movimiento. No para que vayáis conduciendo y viéndolo a la vez, sino para los de atrás. Y fracaso total, o sea, conduciendo con la antena, por ejemplo, plana, no se ve nada. Así que lo que hice fue cambiarla de sitio, probar otra antena, etcétera, etcétera. Y al final, con lo único que conseguí pillar señal mientras conducía, era con la tocha, que es la que finalmente me quedaría solo por eso. Porque conduciendo, vale, pierde algo de señal, tiene alguna interferencia, pero también puede ser porque estoy conduciendo entre muchos edificios pegados. Donde la pude poner que mejor se veía, además, fíjate, dentro del maletero se ve genial. O sea, la puse ahí pegada en la bandeja. Y mira, ¿veis los edificios por ahí arriba pasando y tal? Estoy en sitios como muy de ciudad y se ve bien, se ve sin cortes, en movimiento, a una velocidad de ciudad. Y ya por carretera, sin tener edificios que te cortan la señal, ni te cuento. O sea, con la antena en el maletero, que es la clave, perfecto. Ahora, sobre las pilas, que en la tapa pone que usar de 1,5 voltios quita la garantía. ¿Y quién se va a enterar? Bueno, puse las pilas que son las típicas de toda la vida, las compré en el supermercado y la tele funcionaba exactamente igual. Además, me parece una tontería porque 6 pilas de 1,5 voltios dan 9 voltios. Pero si lo ponemos en el mechero son 12. No puede petar ni nada similar. Así que yo creo que lo ponen, pues, no sé, para curarse en salud o porque se pueden sulfatar las pilas. Cosas así, vamos. De todas maneras, siempre lo voy a usar con el mechero, pero era para ver si funciona. Como veis, está ahora mismo con la antenita de serie en medio del campo, ahí tirada, y funciona bien. No hay trampa de que estén conectados cables a una antena de casa ni a nada de similar. Es que, bueno, la gente se monta unas pelis y es mejor explicarlo todo. El fallo que le veo es que cuando tiene una alimentación puesta, como las pilas, se queda una lucecita roja. Venga, a gastar que gratis. Yo le doy la vuelta a una de las pilas para que no pase corriente, pero ya podrían ponerle un interruptor. ¿Y cuánto cuesta una pantallita de estas? Bueno, la verdad es que son caras, cuestan más de 100 euros y siendo de 10 pulgadas. Pero no vamos a meter una televisión de casa en el coche, obviamente. Si la miramos por AliExpress, ya sale más barato. En Amazon eran 170 en ese momento y aquí 145, pero realmente en los dos sitios suele bajar el precio y salir alguna oferta. Y yo cuando la pedí estaban a unos 120. Ahora, otras opciones para tenértelo en el coche y es bajarse el programa del TTT a tu tablet o móvil. Pero claro, eso te gasta los datos a una velocidad que alucinas. Así que, otra cosa que podemos hacer es bajarte un programa de estos de sintonizador y poner uno físico. O sea, los venden a USB y se pueden poner en una tablet con un adaptador. Le ponemos la misma antena y ya funciona. Otra opción, coger uno de estos DVD portátiles que antes se vendían mucho, ahora creo que no tanto. Supongo que porque teniendo las películas bajadas y eso la gente pasa de televisión o DVD, etc. El caso es, estos trastos nuevos cuestan igual que la telesa que os he enseñado, pero de segunda mano están tirados de precio. Los podemos encontrar desde 30 euros o incluso menos. Eso sí, suelen ser bastante peores tanto en funcionamiento como en características. La resolución directamente, patética, pero bueno, se ve la tele. Otra opción, comprar una tele de verdad, de las grandes. Me parece una burrada, pero bueno, en una furgoneta puede valer. La clave es comprar una que tenga la conexión a 12 voltios. Esto es difícil, pero hay algunas LG y eso que yo sí he visto que la tienen. O sea, que traen un adaptador a enchufe y luego el puerto ese es el típico de portátil. Esas son muy fáciles de adaptar al mechero. Sin embargo, si cogemos una que tenemos por casa que solo va a enchufe, habría que gastarse un dinero en un inversor. Esto transforma la energía de 220 a 12. Es muy ineficiente, nos va a gastar mucha batería, nos va a ocupar sitio, pero como digo, se puede hacer. Y si ya tenemos una tele, podemos aprovecharla. Como la tele tiene muy poca potencia, no necesitamos alguno muy potente. Así que con comprar el más barato, por ejemplo, uno de 150 vatios, ya tendríamos de sobra. La tele esta que os he enseñado consumía 10, así que imaginaos. Sobraría incluso hasta para poner una consola. En otro vídeo desarrollo más una de estas opciones, que es la de usar la tablet y ya no solo para ver la tele, sino para jugar. Podéis ver este vídeo pulsando en la imagen o dejaré los enlaces todos en la descripción, por si os interesa alguna cosa. ¿Y qué es mejor, tablet o tele? Bueno, yo creo que no es que sea una mejor que otra, o bueno, sí, quizás la tablet es bastante mejor en todo porque tiene más utilidad, mejores características, etc. Pero lo que diferencia de la tele es que funciona genial para ver la tele, ya está. Y que luego podemos conectarle por HDMI cualquier cosa, una Play 4, no sé, muchas cosas. Yo es que tenía esto en mente de toda la vida prácticamente, siempre me había hecho gracia lo de tener una tele en el coche. Así que bueno, a mí me ha gustado, espero que a vosotros también. Y si es así y queréis que haga más cosas similares, dadle un like al vídeo. Si no, un dislike y a criticar en los comentarios. Y si no, pues se me ocurre una idea. Si este vídeo llega a 10.000 likes, le meto al coche algo más impresionante. Ya se me ocurrirá el qué. Si no, pues dejo de hacer el tonto. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo. Chau.